La tradición política, decía Maquiavelo, es el único acto que no se justifica. Los celos, la avidez, la crueldad, la envidia, el despotismo, son inexplicables y hasta pueden ser perdonados. Los traidores, en cambio, son los únicos que se merecen, decía Maquiavelo, las torturas del infierno político. Hasta Judas, cuando comprendió la traición que había cometido, quiso devolver las 30 monedas, pero ya era demasiado tarde. Entonces, horrorizado, fue a quitarse la vida, ahorcándose. Al menos Judas tuvo algo de honor a última hora para imponerse él mismo el peor de los castigos, la muerte. Y así ha ocurrido. Hay algunos que hoy en día aplauden el hecho de creaciones bancadas. No se dan cuenta que estamos rompiendo el sistema. Antes, aquellos que proscribían el transfugismo, hoy en día lo alientan. Ese cambio a conveniencia lo inició, pues ustedes recordarán, Pedro Pablo Kuczynski. Y al parecer hoy tiene seguidores o pupilos, no solamente en el Congreso, sino en el Tribunal Constitucional, en los medios de comunicación. Estos políticos que migran por conveniencia no se dan cuenta que las convicciones políticas son como la virginidad. Una vez perdidas no vuelven a recobrarse. Es hora de consolidar esos sistemas políticos, evitando que gente que se aleja de sus convicciones políticas sean premiados con creación de nuevas bancadas. Es hora de corregir ese entuerto que ha ocasionado el Tribunal Constitucional. Y cuando digo esto, algunos me malentienden, algunos creen que es una posición fujimorista, otros que es una posición aprista. Pero mi preocupación va más allá de fujimoristas y apristas. Mi defensa es institucional. Defiendo el sistema político. Combato la eliminación de facto de los mecanismos de control político y del equilibrio de poderes. Traidores hay, siempre habrá, mientras no existe una sanción real en vez de premios. Y mientras sigamos teniendo un TC genuflexo al poder político. Lo que sí me sorprende a mí realmente es la falta, un poco de olfato político de fujimoristas y apristas a propósito de la reunión esta que tuvo el Consejo Directivo en el Congreso. Llegar a una previsible emboscada en el Consejo Directivo sin llevar bajo el brazo una moción de censura que le impida a Salaverri presidir la sesión del Consejo Directivo es prácticamente de calichines. Creo que después de todo este entuerto que se ha ocasionado de estas posiciones cuasi también dictatoriales del presidente del Congreso que se le puede venir eventualmente una censura. Cuatro bancadas, recordarán ustedes, mostraron disconformidad con la autorización para crear bancadas. Esto se sumaría a una eventual acusación constitucional contra el presidente del Congreso por estos informes de representación que a todas luces contienen no solamente fotos falsas sino inclusive información falsa de lugares o hechos que no habrían ocurrido. Y también, por otro lado, este tema también se estaría viendo en la Comisión de Ética. Es decir, el presidente del Congreso se ha llenado de un número significativo de denuncias y eventualmente, como le decía, podría venirse la censura. No sabemos a qué costo, no sabemos qué es lo que pretende el presidente del Congreso. Y reitero, esta no es una posición partidaria, esta es una posición institucional. No podemos permitir que se aminore la capacidad del Congreso de hacer control político, de hacer fiscalización. No podemos permitir que el Congreso se convierta en un apéndice del Poder Ejecutivo. Por otro lado, el presidente Vizcarra ha hecho su saludo navideño y ha señalado que esta Navidad es ocasión para fortalecer la familia. Una contradicción evidente, pues se tiró abajo hace poco la ley de fortalecimiento de la familia para incorporar estos conceptos neoliberales, valga la redundancia, de cuestiones de género, ideologías de género que van precisamente orientados a romper los núcleos familiares. La era de Martín Vizcarra, pues continúa con esta política de enfrentamiento al Congreso como de aquellos niños palomías que tiran la piedra y luego esconden la mano y señalan como culpable a aquel al que se ha herido. Es la misma política que siguió Pedro Pablo Cuchisque desde que asumió el mando, ustedes recordarán. Salió de frente a enfrentar al Congreso y luego se victimizaba. Es idéntico lo que está ocurriendo. ¿Está presidiendo la República Martín Vizcarra o quizás tras bambalinas quien preside la República en estos momentos es Pedro Pablo Cuchisque? Como decía un filósofo griego Dionisio, el camino más corto para arruinar un país es entregárselo a los demagogos. Y en este momento la demagogia, el populismo, está imperando en el país a través del presidente de la República. Esperemos que recupere el Congreso esa confianza que se tenía, que logren ejercer fielmente aquellas funciones y aquellas atribuciones que le otorgó el pueblo para fiscalizar, para ejercer control político, no para abdicar de estas funciones y permitir que se acabe con las funciones de control y fiscalización y las funciones inclusive legislativas. Porque ahora con esta comisión de notables ya no legislará el Congreso. Eso legisla hoy en día pues la comisión de notables, una clara usurpación de funciones. Recuerdo en los años 90 se pretendió hacer algo similar y por supuesto fue totalmente observada porque había una usurpación de funciones. Constitucionalmente el único ente encargado de emitir leyes, de legislar, es el poder legislativo. No existe un poder paralelo. Por otro lado, el día de hoy hemos recibido con sorpresa que han detenido al fiscal Abel Concha por delitos de corrupción de funcionarios. Este fiscal que recordarán ustedes estuvo involucrado en el caso de Coteva, se le acusó de haber retrasado, de haber permitido inclusive la huida del expresidente Toledo. Y siguen saliendo las encuestas. 71% de Ipsos de peruanos cree que la prisión preventiva es una manera adecuada o es una medida adecuada. La pregunta es, ¿alguno de estos encuestados sabe qué cosa es una prisión preventiva? ¿Sabe cuáles son sus alcances? No sabe, la población no sabe. Entonces, hacer ese tipo de preguntas que realmente se las formula a personas que desconocen absolutamente de qué se trata de una prisión preventiva es simplemente engañar a la población con encuestas, como se dice en medios, una encuesta trucha, que trae un engaño de por sí. Y el otro tema que ha abarcado esta semana es el tema de las denuncias por un plagio, o un eventual plagio del fiscal Domingo Pérez, José Domingo Pérez, habría plagiado, se indica, más del 50% de su tesis de maestría. No podemos entender cómo un fiscal tenga una denuncia de este tipo, que sea acusado de plagio, y existen bastantes evidencias que corren en redes, de que realmente esto habría ocurrido. Tengo entendido que la universidad ante la cual se rindió esta tesis de maestría estaría ya evaluando esto. ¿Qué ocurrirá? Se suspenderá en sus funciones en tanto termine las investigaciones. Tratándose de un eventual delito, se aperturará o se abrirá investigación fiscal sobre el tema. Se le retirará del cargo a José Domingo Pérez. No esperamos mucho de parte de la fiscalía, pues Chávarri, más que nada, ando hoy día en T de Tías, inaugurando O, inaugurando obras, defendiéndose de cada uno de los ataques, en realidad no lo vemos metido en este tema de lograr un poco consolidar la institución misma. No me refiero a un tema de infraestructura, sino de personas, de tener a las personas idóneas para manejar las riendas de la fiscalía. Por otro lado, ha ingresado ya al Congreso este proyecto que anunció el presidente de la Junta Nacional de Justicia, este organismo nuevo que se aprobó en referéndum y que reemplazaría al Consejo Nacional de la Magistratura, que recordemos tiene a su cargo la designación, el retiro de jueces, fiscales, en fin, ¿no? Pero lo comencé a leer nomás y lo vamos a comentar ya en el otro programa, que es Alerta Legislativa, y realmente es inconcebible, lo ha elaborado definitivamente alguna ONG de izquierda. Es claro, si uno comienza a leerla, la verborrea que contiene es propia de este tipo de lenguaje inclusivo, ese género marxista que reemplaza o trata de destruir los principios de familia, en fin, ¿no? Comienzas a leerlo y te habla de jueces y juezas, de un sistema de cuoteo, es decir, tres hombres, tres mujeres en cada institución. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si no hay tres, si no hay diez mujeres que están mejor calificadas para ocupar cargos, sin embargo, le tienes que dar a hombres en reemplazo de mujeres o a la inversa? Es decir, está rompiendo todos los principios que contiene la ley, ¿no? Vamos a ver qué ocurre esto, tendrá que revisarlo el Congreso. Esperemos que realmente lo revise y comience a cumplir su función realmente con eso y no se convierta, como ha venido siendo hasta ahora, sobre todo con las reformas constitucionales, en una mesa de parte más del Poder Ejecutivo. Pero recuerden ustedes, nunca teman en épocas en que se comienza a ejercer presión, comienzan a usarse mecanismos indebidos para presionar a opositores, nunca teman decir lo que piensan. Así el resto del mundo piensa lo contrario, nunca dejen de decir lo que piensan aunque les impartan temor. Los grandes cambios a través de la historia se dieron de aquellas voces discordantes que marcaron un derrotero distinto al que la mayoría en su momento pensaba que era perfecto. El día que ustedes dejen de decir lo que piensan, dejen de decir la verdad, dejen de denunciar a quien violenta principios fundamentales del sistema democrático, habrán perdido pues una de las más importantes libertades, la libertad de opinión y de expresión de sus ideas. Fray Luis de León, mientras daba clases en su cátedra, fue detenido por orden en aquellos tiempos de la temible Inquisición, fue sometido a terribles torturas durante 5 años, salió libre al final declarado inocente luego de 5 años de torturas, al retorno a su cátedra pues produjo este hecho, una gran conmoción, que cosa iba a decir Fray Luis de León en su cátedra, le iba a contar cuáles fueron las torturas, en fin, había un tenso silencio en la audiencia, pero Fray Luis de León comenzó diciendo como decíamos ayer y continuó con su clase como si nada hubiera corrido. Estas son las posiciones de liderazgo, estas son las posiciones principistas de aquellos que por más torturas, por más amenazas que reciben, siempre salen o continúan defendiendo sus principios. El miedo, decía Franklin, es a lo único que debemos temerle, porque ese temor a lo desconocido, a lo irrazonable, paraliza, evita que tú digas lo que piensas, evita que hagas lo que debes hacer. La violencia, recuerden ustedes, de sus adversarios, del pensamiento, solo es miedo a las ideas de los demás y poca fe en las propias. Con nosotros hasta aquí, nos vemos en la siguiente edición, como siempre, en Alerta Empresarial. Hasta la próxima. Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consulting. Tu empresa merece decisiones informadas.